Bien, le decíamos y lo presentamos, Carlos Sejero, es economista, licenciado en Economía, es el hombre que junto con Osvaldo Sordano y Jorge Colina, escribió este libro, La vacuna, una vacuna contra la decadencia, amplio libro que hay que leer, hay que leer porque es instructivo, además de enseñar. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Gracias. La primera vez que podemos dialogar. Se está hablando mucho de un monstruo que crece, Javier Milei, y Javier Milei tiene como objetivo fundamental dolarizar, eliminar el Banco Central, y uno se pregunta si es una necesidad o hay incredulidad económica en las afirmaciones. Yo siempre digo que cuando uno analiza la viabilidad de una política económica, tiene dos dimensiones esa viabilidad. Tiene que ser viable técnicamente, pero también tiene que ser viable políticamente. Vamos a un ejemplo lejano pero que vale la pena. Mira, en el gobierno de la Rúa, en un momento lo ponen de ministro de Economía a López Murphy. Y hace unos anuncios de política económica que nunca me puse a mirar si eran consistentes técnicamente, pero está claro que eran inviables políticamente. Es decir, si vos propones una cosa que los actores sociales te van a rechazar, quiere decir que los que estás proponiendo no es viable, digamos. Y López Murphy duró 10 días como ministro. Cuando uno se pone a analizar esta propuesta de dolarizar la economía argentina, yo digo, podemos mirar estas dos dimensiones. Me quiero poner en primer lugar en la faz técnica. Si vos dijeras, bueno, vamos a dolarizar la economía argentina, transformamos todas, todos los pasivos del Banco Central, la base monetaria, ¿a qué tipo de cambio? Al equivalente a qué tipo de cambio sería la primera pregunta. Y la mayor parte de los analistas dicen, bueno, un criterio podría ser la cotización del contado con liquidación. Sería la más baja de todas las que se podría considerar. Vos tenés un dólar mayorista en 230 pesos y tenés un contado con liquidación en 450, ponele, digamos. Si vos quisieras transformar todos los pesos del funcionamiento de la economía argentina en la base monetaria, etcétera, etcétera, y transformarlos en dólares al equivalente de la cotización del contado con liquidación, te hacen falta más o menos 45 mil millones de dólares. La pregunta obvia sería, ¿quién los va a poner? Claro. Ahora, si uno dijera, bueno, está bien, viene Papá Noel y te trajo los 45 mil millones, acá tenés los 45 mil millones, y entonces cambiamos toda la base monetaria, todos los pasivos del Banco Central por esos 45 mil millones de dólares. ¿Cómo sigue la película, entonces, en términos económicos? En primer lugar, lo que hay que decir es que esa decisión expresa un golpe devaluatorio. Porque vos estás pasando de una cotización del dólar mayorista a 230 pesos, a uno de 450 en horas, en días. Aún la gente que no sabe nada de economía, sabe que detrás de eso hay un golpe de precios brutal, digamos, como pasó en el 2002. Al día siguiente, digamos, un golpe devaluatorio te modifica lo que llamamos la estructura de precios relativos de la economía. Y suben todos los precios que son exportables o productos que se pueden exportar. De tal manera que te encontrarías con un golpe devaluatorio furioso en esa dolarización, que te modifica la estructura de precios relativos, pero que te aumentan los precios en góndola del supermercado el primer día casi el 100%. Entonces, esta decisión te genera ganadores y perdedores. Porque alguien dirá, ¿y quién gana con una decisión así? ¿Los exportadores? Por supuesto que sí. ¿Grupos monopólicos que tengan capacidad, digamos, de imponer precios? Por supuesto que también. Ahora, un jubilado, que a lo mejor tiene una jubilación mínima, que traducido a dólares del contado con liquidación, le da 150, 160 dólares. ¿Qué me pasa que cobra 20? La primera semana se encontraría con una inflación en dólares en la góndola del supermercado. O sea que esta decisión te genera una redistribución del ingreso, ferozmente negativa, digamos, en beneficio de los sectores exportadores y algunos grupos monopólicos, y en detrimento de los asalariados, de los jubilados, de la gente monotributista, de los que están en los sectores informales. Por lo tanto, una redistribución furiosa del ingreso que se traduce en una profundización de la recesión que ya tenemos. Ahora, en ese plano entran otras consideraciones, porque alguien dirá, bueno, vos dolarizaste la economía, entonces el sector público, el Estado, tiene que tener equilibrio fiscal en los 3 o 4 meses. Y alguien dirá, bueno, está buenísimo eso, que tenga equilibrio fiscal. Ahora, veamos la estructura del gasto público. El 50% del gasto público del Estado argentino son jubilaciones y pensiones, como está dicho en ese libro. O sea que, si yo además de pegar un golpe de evaluatorio furioso, que me genera un efecto tremendo sobre la estructura de precios internos de la economía, en beneficio de una minoría de la sociedad, además voy a equilibrar las cuentas fiscales rápidamente, porque no me queda otra, quiere decir que los jubilados van al muere. Porque a los 3 o 4 meses te vas a encontrar con que no pueden, primero que no pueden afrontar los pagos mensuales con ese salario en dólares que les va a tocar, frente a la inflación en dólares que va a haber, y además el equilibrio de las cuentas fiscales va a obligar a que el Estado haga un ajuste donde están las cuentas más fuertes, que es esta misma. Ahora, la dolarización además tiene otros componentes importantes para mirar. Uno sería una extranjerización adicional del sistema productivo, porque vos te vas a encontrar, hoy sabemos, ¿no es cierto?, que en misiones pasan los paraguayos, pasan los uruguayos, todos vienen a comprar a la Argentina porque es mucho más barata. Un golpe de evaluatorio como el que está planteado en ese esquema, de pasar de 230 a 450 y ponen a la Argentina de remate. Y por supuesto que para cualquier actor externo, la Argentina va a estar de remate. Y vamos en un proceso adicional de extranjerización del aparato productivo, que alguien puede considerar que está bien, porque estamos entrando en un juicio de valor ya difuso, ¿no es cierto? Alguien puede decir, bueno, está bueno. Yo no diría tanto porque hay la concentración económica que hiciste y los grupos económicos extranjeros están tan... Obviamente que va a haber más concentración. En ese plano además la eliminación del Banco Central, en términos de la dolarización, te lleva a un esquema donde al no haber más Banco Central, no hay más prestamista de última instancia. Yo hoy me encuentro gente que me dice, che, ¿no puede haber un corralito? No, no puede haber un corralito. ¿Por qué? Porque el Banco Central es prestamista de última instancia. ¿Puede haber una corrida bancaria? Claro que puede haberla. Siempre puede haber una corrida bancaria si hay pérdida de confianza. Ahora, si hay una corrida bancaria, hoy el Banco Central, ¿qué hace? Imprime los billetes y se los entrega a los bancos y listo. En el 2001 eso no se podía hacer porque había una ley que lo impedía. Y por lo tanto el Banco Central no era prestamista de última instancia. De tal manera que si ahora directamente eliminamos el Banco Central en un proceso de dolarización de la economía, no hay más prestamista de última instancia. O sea que el día que haya una corrida, altro que corralito te vas a encontrar. De tal manera que son todas cosas que yo digo en este esquema de mi ley, se tiran títulos sin generar después un análisis de las consecuencias de lo que eso va a generar. Y por supuesto que ese es un plano además donde entran en juego adicionalmente otras consideraciones porque también entramos a un planteo de que esta dolarización es funcionar a los intereses de alguna superpotencia que está en un contexto de conflicto con otras, ¿no es cierto? De tal manera que la dolarización pone a la Argentina casi directamente alineada con Estados Unidos en un contexto de mucha conflictividad internacional en términos de intereses. Y si tenés un segundito te quiero rescatar. La primera vez que lo escuché a mi ley, nunca le presté mucha atención hasta hace dos años. Vos decías, recién soy analista de mercados agropecuarios. Y hace dos años lo veo en un reportaje, que lo sé de memoria, digamos, porque como analista de mercados agropecuarios me choqueó. Un periodista le dice, si usted fuera presidente de la Argentina, ¿qué haría con la relación con Cuba y Venezuela? Entonces mi ley dice, yo cortaría la relación con Cuba y Venezuela porque no se puede tener relación con países comunistas. Entonces el periodista le dice, ¿y China? Y mi ley dice, ah, también. Yo le miraba la cara al periodista, el periodista le dice, ¿también qué le dice el periodista? No, también hay que cortar relaciones con China. El periodista entonces le dice, China es el principal cliente comercial de la Argentina. Y entonces mi ley dice, ah, no, no importa, aquí hay que ser ético. Yo digo esto a veces en reuniones con productores agropecuarios, y te aseguro que los productores entran a mirar entre ellos, como diciendo, esto es una locura. Porque sería con China, también con Vietnam, con una gran parte de nuestros clientes, todo el sudeste asiático, donde está yendo cada vez más toda la producción de las cadenas agroalimentarias argentinas. Y yo rescato acá, cómo entra en contradicción el concepto de mi ley que dice ser liberal, y esto que acabo de mencionar, el antítesis de un planteo liberal. Porque yo rescato la primera conferencia de prensa que dio Susana Malcorra, ¿te acordás que fue la primera canciller de Macri? La primera canciller de Macri. Y cuando termina su primera conferencia de prensa, dijo esto, en las relaciones internacionales lo que importan son los negocios, no la ideología. Un planteo liberal. Absolutamente. O sea que el planteo de mi ley no tiene nada de liberal. Es un planteo con un sesgo ideológico que a mi juicio no expresa una torpeza, expresa quién te está pagando y qué intereses están detrás de lo que estás diciendo. Aunque entres en contradicción con tu supuesto discurso liberal. Hermosa definición. ¿Cuánto perdemos por la sequía? Bueno, la sequía es un caso y me parece interesante rescatar esto porque todo el mundo sabe que hubo una sequía pero la mayor parte de la gente incluyendo sectores empresarios no tienen claro la magnitud del siniestro. Estamos frente a uno de los siniestros más graves de la historia del país. Y en realidad, te lo cuento con un dato puntual, productores de Marcos Juárez, de la zona de Aria, al sudeste, la zona más rica de la provincia. Sí, sí, zona rica. Un productor que me dice sembramos pensando en 40 quintales de soja, vino la sequía, vinieron las heladas. Bueno, cuando mirábamos el lote antes de entrar a cosechar y decimos, y serán 15, 20 quintales, habremos perdido la mitad. Cuando entró la máquina estaba entre 5 y 8 quintales. Este es un siniestro tremendo que expresa además una situación muy complicada de cara a los próximos meses. porque no solamente hablando, como decía Blanco, del tema del comercio exterior y el tema de los dólares, desaparecen de la circulación monetaria en Villa María, en Marcos Juárez, en Las Varillas, donde es Obo, en San Francisco, desaparecen miles y miles de millones de dólares y de pesos que no van a estar circulando en los próximos meses. Y eso se traduce en una cadena encascada de otros sectores. Hay más de un millón de viajes de camión menos a Rosario. ¿Eso qué significa? Menos venta de combustible, menos venta de neumático, menos choripán en un bar en el lado de la ruta. Es decir, empezamos a ver un proceso donde desgraciadamente hay que decir esto, de cara a las próximas semanas y mirando al mes de junio, vamos a empezar a ver rupturas en la cadena de pago. Claramente rupturas en la cadena de pago en toda la región pampeana que van a terminar afectando, por supuesto, también el acuerdo a capital, sin lugar a dudas, digamos, y un aumento sensible en la cantidad de cheques rebotados. Es un escenario, la verdad, que no hemos visto en muchísimos años, muy duro y por supuesto que va a ser muy difícil para muchos sectores de la economía argentina. ¿Tan estimado cuánto se pierde? Bueno, en exportaciones, como decía Blanco, se perdieron casi 20 millones de exportaciones, pero en realidad estamos hablando de una producción de soja que probablemente esté debajo de los 20 millones de toneladas, cuando en otras etapas estuvimos arriba de los 45, 50 mil. Pero el tema es que han caído muchas producciones, incluso extra pampeanas. Yo me encuentro, por ejemplo, hace 20 días un empresario del sur de Santa Fe, industrial, me decía, Carlos, no puedo mandar mi producción metalmecánica a Mendoza. Digo, ¿qué te pasa? El transportista me dice que no puede volver porque fracasó por heladas, la cosecha de cebolla, la cosecha de tomate en Mendoza. Entonces, o tiene que volver con el camión vacío y me tiene que cobrar el doble flete. O sea, estamos hablando de un siniestro que tampoco está circunscrito a la región pampeana, sino que afecta a una gran parte de toda la producción agropecuaria de la Argentina y por lo tanto es un efecto durísimo que a mi juicio, desgraciadamente, profundice el escenario recesivo de la Argentina de cara a los próximos meses. Carlos, te agradezco mucho. Te agradezco la gentileza que has tenido y creo que te vamos a consultar más seguido. Bueno, gracias. Gracias, muy amable. A vos.